Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar gallitos del aire Gallitos del aire es una zamba que le pertenece a Argentino Luna junto a Quique Ponce Quienes a su vez son los intérpretes de la versión con la que vamos a estar trabajando el día de hoy Lo que vamos a estar aprendiendo es justamente el acompañamiento completo de esta zamba Que tiene algunos acordes y algunos pasajes que están buenos a aprenderlos Para aplicar ese mismo recurso en otras canciones Y a su vez vamos a estar aprendiendo la melodía de la introducción Que es lo que toqué recién Que nos va a servir no solo para tocar la parte de la guitarra Sino también que vamos a descifrar un poquito lo que toca el bandoneón de Quique Ponce Justamente en esta versión Ya que la introducción está dividida en dos partes Antes que nada le quiero dar las gracias a todos aquellos que me dejan como siempre Sus me gustas, sus comentarios Que de hecho esta zamba me la han pedido en los comentarios Si no estás suscripto a mi canal te invito a que lo hagas Y que si no me seguís también en mis redes sociales Que estoy en ellas como arroba clases de guitarra facundo Que lo hagas donde te vas a estar enterando si hay videos nuevos O cuando hacemos clases en vivo Bien gente no les robo más tiempo y arrancamos con el video Lo primero que vamos a estar aprendiendo de esta canción es el acompañamiento Que es como decía un ritmo de zamba Es una zamba que va a cumplir con toda su estructura a nivel compás Es así que es una zamba bailable Y va a constar de tres partes Una parte A que va a ser la de las melodías Es decir el acompañamiento de la intro que toqué al principio del video Parte B que va a ser el de las estrofas Y parte C que va a ser el estribillo Vamos a ir ahora con la parte A, la de las melodías Vamos a empezar con un compás completo de Mi menor Segundo compás va a ser La menor Que ese La menor vamos a ver que cuando se junte con el punteo En realidad se convierte en un La menor sexta ¿Cómo sería el acorde de La menor sexta? Que esto es totalmente opcional Si lo tocan como La menor va a sonar bien el punteo Si le ponen la sexta va a sonar con un condimento más Pero va a sonar bien igual Es el acorde de La menor clásico Que hacemos siempre pero con dedo meñique Le vamos a agregar la notita Fa sostenido en la primer cuerda Que está en el segundo casillero Es ese acorde Que cumple la misma función que el acorde de La menor Entonces Primer compás de Mi menor Segundo compás de La menor o La menor sexta Tercer compás de Si séptima Cuarto compás Vamos a tener acá una secuencia que está bastante buena Entenderla que es ni más ni menos que una secuencia de segundo quinto En relación al acorde de La que va a venir después Esto sería el acorde de Si menor séptima bemol 5 Que también lo podemos llamar como Si semi disminuido Que es este acorde que no le puedo pegar ni a la primera ni a la sexta Entonces en ese sentido lo vamos a tocar como acorde quebrado Primero le pego a la quinta cuerda Y después le pego al resto de las cuerdas que son cuarta, tercera y segunda Que le pego con índice mayor Índice mayor y anular respectivamente Y hago lo mismo con el Mi séptima que viene después Entonces hasta ahí esos primeros cuatro compases tenemos Mi menor La menor Si séptima Y este compás que se parte Si Mi Ahora viene un compás completo de La menor Compás completo de Mi menor Y otra vez tenemos acá compases que se van a partir Aparece el acorde de Fa mayor Acorde de Si séptima Que hacemos esto mismo, ¿no? Acorde quebrado Primero al bajo en el acorde de Fa Que estaría ahora en sexta cuerda Después al resto del acorde Cuando lo hago en Si séptima Quinta cuerda con el bajo, el pulgar Me pego al resto del acorde Y ahí me voy al compás de Mi menor con Si séptima Que ese ya lo repartimos como pasa habitualmente en las ambas Que hacemos cuatro golpes Es decir, hasta el chasquido con el primer acorde Y solo el último golpe con el segundo Que sería Si séptima acá Último compás Mi menor completo Entonces Toco completo desde el La menor Después del Si semi disminuido Mi séptima La menor completo Mi menor completo Fa y Si Mi menor Dos, tres, cuatro Si y Mi Algo a tener en cuenta en la introducción de este tema Es que no hace un compás de Mi menor A modo de arranque Como pasa habitualmente en las ambas Sino que el punteo y el acompañamiento Largan a la misma vez Es decir, en este acorde de Mi menor con el que arrancamos Entonces esto nos quedaría completa la introducción Entonces esto nos quedaría completa la introducción Ahí tenemos la parte A El acompañamiento de las melodías Que va a ser importante acordarnos qué letra es cada uno Para entender al final la estructura de la canción Vamos a pasar ahora al acompañamiento de la parte B Que es la de las estrofas Primer compás Va a tener acorde de Mi menor Y acorde de Do Que comparten Y ya esto lo hago con rasguido Entonces me van a quedar los primeros cuatro golpes con Mi Un, dos, tres, cuatro Do Le queda al Do nada más el último golpe de ese compás Y voy a pasar a Si séptima Compás completo Otro más Otro de Mi menor Ya acá es importante acordarnos que En las zambas tradicionales Tanto en estrofas como en el estribillo Vamos a tener doce compases en cada parte Si no se cumple eso No sería justamente una zamba Sino que se considera un aire de zamba Porque ya se rompe esa estructura y deja de ser bailable Entonces, primeros cuatro compases Segundo decir Voy al Mi Siguientes cuatro compases Tenemos Sol mayor La menor Todos un compás Re séptima Y Sol Repito Uno de Sol Completo La menor Re séptima Y vuelvo a Sol Últimos cuatro Me van a quedar Si séptima Do mayor Y ahora tenemos Un La menor Y un Si séptima Que comparten compás Lo puedo tocar de las dos maneras O con acorde quebrado Y el último de Mi menor Es compás completo O lo puedo rasgar Entonces Toco toda la estrofa como me quedaría completa Mi menor Me voy a Sol La menor Re séptima Sol Últimos cuatro Si séptima Do Y acá La con Si Y Mi menor Ahí tenemos el acompañamiento de la parte B Que es el acompañamiento de las estrofas Y ahora nos queda el último acompañamiento Que es el del estribillo El de la parte C Que también va a tener 12 compases Que esa es una condición que sí o sí se tiene que cumplir Vamos a empezar con acorde de Mi séptima Que es E Nosotros veníamos de Mi menor En el final de la estrofa Entonces acá aparece primer compás del estribillo Como Mi séptima Es decir Se vuelve el dominante del La menor Que va a venir después Mi séptima Compás completo La menor Compás completo Re séptima También Y vuelvo a Sol Entonces Hasta ahí me quedan Re séptima Y Sol Ahora aparece Si séptima Compás completo Compás completo de Do Y acá nos vamos a encontrar con un acorde nuevo Que es La menor En la primera parte del compás Y en la parte siguiente es La sostenido disminuido Que básicamente lo que está haciendo ahí Es un pasaje para llegar Desde el La menor al Si Está uniendo con la nota del medio Venimos de La La sostenido Y Si Si se me complica ese acorde Que no es difícil Ahora vamos a ver cómo es Lo puedo saltear Puedo hacer todo La menor Y paso al Si séptima No estaría mal Pero si le hacemos ese La sostenido disminuido Queda ahí más completo Y le mete más tensión El acorde básicamente es Muy parecido al La séptima Que hacemos siempre Que es Con dedo mayor En cuarta cuerda Segundo casillero Dedo anular En segundo casillero De la segunda cuerda Pero voy a sumar con el índice En el La sostenido O Si bemol Como lo quiera pensar Que está en quinta cuerda Primer casillero Es ese acorde Que es muy tenso Suena ahí Como todo disminuido Medio tenebroso Ahí Entonces Ahí voy a tener La menor La sostenido disminuido Y Si séptima completo Lo toco con lo que viene antes Como para que lo escuchemos en contexto Vengo de Mi séptima La menor Re séptima Sol Si séptima Do Y acá viene La menor La sostenido disminuido Y Si séptima Queda muy lindo ese pasaje Y los últimos cuatro compases Me quedan Uno de La menor Uno de Mi menor Y otra vez aparece este compás Que lo teníamos en la intro De Fa Si séptima Y Mi menor Completo Que ese Mi menor Completo En realidad No ha rasgueado Todo el compás Sino que le corresponde Todo el compás Pero como es Final de estribillo Hago acorde final Y queda sonando Eso Tanto Si es la primera La mitad de la samba Como si es en el final Del estribillo Ya de la canción Entonces toco todo Estribillo completo Como nos quedaría Mi séptima La menor Re séptima Sol Si séptima Do La menor La sostenido disminuido Si séptima Últimos cuatro La menor Mi menor Y ahora Fa Con Si Y Mi menor En todos estos compases Que yo puse Acorde quebrado Que es esto De hacer bajo Y después El resto del acorde Lo puedo compartir También con el rasguido Que en realidad Es una cuestión Más de criterio Yo lo pienso En base a la versión Como está Pero uno Al momento de interpretarlo Está bueno Que le dé también Su toque Entonces eso Eligen ustedes Si lo hacen Con acorde quebrado O lo hacen Con rasguido De las dos maneras Va a quedar bien El tema Entonces ahí tenemos El acompañamiento De la parte C Que es la del estribillo Y ahí tenemos Las tres partes Parte A melodías B estrofa C estribillo ¿Cómo me quedaría La estructura? Igual a la estructura De cualquier samba tradicional Vamos a tener Primero parte A Que es introducción Parte B Que es la de las estrofas Dos veces seguidas Y recién ahí Paso al estribillo Entonces tengo A, B, B, C Ahí termina La primera parte De la samba Y la segunda parte Es exactamente igual A, B, B y C Entonces ahora Pasamos al punteo Gente Gente Interrumpo un minuto Este video Para contarles Que tanto en las plataformas De Patreon Como Cafecito Ya tienen la descarga De contenidos exclusivos De este tema En el que van a poder Acceder al cifrado A la tablatura La pista completa De cómo suena El arreglo a dos guitarras Y las pistas por separados Tanto del acompañamiento Como la primera guitarra Para que lo puedan ensayar ¿Cómo tienen que hacer Para acceder a esto? Se suscriben a cualquiera De las dos plataformas Que les dejo los links En la descripción De este video Y a través de una módica suma Van a poder acceder A todo el contenido exclusivo De los videos Que vamos subiendo Además de estar apoyando Un montón mi trabajo Bien gente No les robo más tiempo Y seguimos con el video En cuanto al punteo De esta samba Vamos a ver que De las tres tablaturas Que vamos a tener En la melodía La primera Es originalmente La que toca la guitarra En la versión De Argentino Luna La segunda Y la tercera Son las melodías Del bandoneón Que aparecen en la canción Que lo transcribí Para que lo podamos tocar En la guitarra Y que nos quede La intro completa Con guitarra En cuanto a la técnica De la mano derecha Lo voy a hacer con púa Ya que vamos a ver Que tenemos algunas subidas Y algunas bajadas Sobre todo al principio Del punteo Que nos va a quedar Más cómodo Ya que vamos a poder Ser un poquito más precisos Con esas notas Porque si las toco arpegiadas No van a sonar tan rítmicas Va a ser súper importante Como en todos los punteos Pero no este un poquito más Respetar la digitación Porque vamos a tener Algunas partes Que va a ser vital Eso para no enredarme Con lo que sigue Vamos a empezar entonces Con casillero 9 De la cuarta cuerda Que lo voy a hacer Con mi dedo anular Voy a pisar Con dedo índice Casillero 7 De la segunda cuerda Voy a ir ahora Con dedo meñique Al casillero 9 De la tercera cuerda Y voy a caer de nuevo En cuarta cuerda Noveno casillero Con anular Es esta bajada Una vez que hice eso Voy a pasar a la quinta cuerda Y voy a hacer Casillero 10 9 7 9 Que lo hago 10 con meñique 9 con anular Y 7 con índice Entonces 10 9 7 Sumado a lo que tenía antes Es muy linda Esa subida Que le queda Una vez que hice eso Me voy a ir de nuevo Con dedo índice Al casillero 7 De la quinta cuerda Y voy a hacer Esta bajada cromática Con dedo meñique En el décimo De la sexta Anular en el noveno De la sexta Y también en sexta cuerda Con dedo mayor En el octavo Entonces sumado Al séptimo De la quinta Me queda eso Con lo que tenía antes Y lo repito Una vez que hice eso Ahora vamos a empezar A hacer como un arpegio Para las cuerdas más agudas Voy a hacer con dedo índice 7 de la quinta Con dedo anular 9 de la quinta Voy a bajar a la cuarta Y voy a hacer 7 con índice 10 con meñique Entonces hasta ahí tengo 7, 9 en la quinta 7, 10 en la cuarta Con dedo anular Voy a hacer casillero 9 De la tercera cuerda Y voy a terminar En el casillero 7 De la segunda cuerda Con dedo índice Entonces esa subida Me queda Perdón Sumado a lo que tenía antes Frase 1 Y frase 2 Completas Que son la parte Más brava Que tiene el punteo Ya lo que sigue después No es tan difícil Lo repito Un poquito más lento Frase 2 Ahora vamos a pasar A hacer sextas Digamos intervalos de sextas Que estamos entre Primera y tercer cuerda Donde vamos a hacer Con dedo índice Casillero 8 De la primer cuerda Con dedo mayor 9 de la tercera Y primero le voy a pegar A la primera Y después a la tercera Si estoy con la púa A la primer cuerda Le voy a pegar Con dedo mayor A la cuerda 3 Le voy a pegar con la púa Así como estoy Me voy a correr Un casillero a la izquierda Quedo en el 7 de la primera 8 de la segunda De la tercera Perdón Y hago lo mismo Primera y tercera Entonces esas dos Esos dos pares de notas Ahora voy a hacer Con mi dedo anular 7 de la primera Y con dedo índice 5 de la primera Sumada a los dos pares De notas que tenía antes Y ahora con el mismo dedo índice Voy a subir hasta el 12 De la primera Y con dedo mayor Voy a pisar el 13 De la tercera Y le pego Primera y tercera Entonces esa frase Entonces esa frase Me quedó Hasta ahí tengo Todo lo que toca La guitarra Originalmente En la versión esta Entonces toco completa Toda esa tablatura 1 Siguiente frase Tercer frase Tercer frase Pasamos a la siguiente tablatura Y a partir de acá Es lo que toca El bandoneón Lo vamos a empezar En segunda cuerda Casillero 13 Con dedo meñique Voy a hacer ahora Con dedo índice Casillero 10 De la primera cuerda Con dedo anular 12 De la primera Y vuelvo otra vez Al 10 de la primera Hasta ahí tengo Voy ahora Segunda cuerda De nuevo Donde voy a hacer 13 con meñique 12 con anular 10 con dedo índice Hasta ahí tengo Y ahora voy a jugar Con dedo anular En el 12 de la tercera Con dedo mayor En el 11 de la tercera Y voy a hacer 12 11 12 11 12 Hasta ahí tengo Y esa frase Termina siendo Cuerda 2 Casillero 10 Con dedo índice 12 con dedo anular Toda esa frase Completa me quedó Sumado a lo que tenía Antes de la tablatura Anterior Y pasamos a la última La tercera Y última tablatura De este punteo Que vamos a empezar En el casillero 13 De la segunda cuerda También Y voy a hacer Ahora Es súper importante Acá respetar La digitación Porque lo que tengo Que tocar es esto Entonces Si no respeto La digitación Me voy a enredar Acá Voy a hacer Con el dedo índice Una mini cejillita En segunda Y tercera cuerda Casillero 10 Eso queda apretado Y con el meñique Voy a entrar Y a salir Del casillero 13 De la segunda Entonces voy a hacer 13 de la segunda Con meñique Levanto meñique Y la mini cejillita Está en el 10 De la segunda Y de la tercera Hago Segunda Tercera Segunda Y vuelve meñique Al casillero 13 De la segunda Entonces eso me quedó Si esto no lo dejo Con la mini cejillita Tengo que hacer Todo ese movimiento Me queda mucho más incómodo Y hasta más desprolijo Entonces Dejo la mini cejillita Acá desarmo esta posición Y me voy a ir Súper importante Acá Con dedo mayor Al casillero 12 De la primer cuerda Con el dedo índice Al 11 También de primer cuerda Con dedo mayor Al 12 De la segunda Y todo lo que resta acá Es cuerda 1 11 con índice 12 con mayor 14 con anular Ahí voy a tener que estirar un poquito Porque me va a quedar El casillero 13 De por medio Con el 15 O mejor dicho Con el meñique Voy a ir al 15 Y termino esa frase Con el casillero 12 Que lo vuelvo a hacer Con el dedo mayor Esa última frase Que es todo de primera Es 11 12 14 15 12 Sumada a lo que tenía Antes de esta frase Hago la mini cejillita Y 13 Es una frase muy linda Y a la vez Es una posición Que nos queda rara En la guitarra Por el hecho de que Esto está pensado Para bandoneón Entonces no es una digitación Tan tradicional Para nosotros Y por último Nos resta este bordoneo Que ya lo hemos visto Que ha aparecido En algunos temas Que es Casillero O mejor dicho Quinta cuerda al aire Después piso en el casillero 2 Con dedo mayor Vuelvo a hacer La quinta cuerda al aire Y cierro haciendo Con dedo anular 3 de la sexta Con dedo mayor 2 de la sexta Y termina Con la sexta cuerda al aire Que es el Mi Este bordoneo Me va a servir Para ir al Mi menor Ahí Entonces Toco todo el punteo completo Primera tablatura Segunda tablatura Última tablatura Y el bordoneo Y el bordoneo Ese es todo el tutorial Gente Espero que les haya gustado Como les digo siempre No se olviden de dejarme Su me gusta Su comentario Suscribirse al canal Si todavía no lo hicieron O si es la primera vez Que pasas por un video mío Y tanto para los suscriptores De Patreon Como Cafecito Que tenés los links En la descripción Ya está subido El contenido exclusivo De este tutorial Donde tenés el PDF completo Con todo esto Listo para imprimir Además de las pistas Completas A dos guitarras Y bombo Para que puedas Tocar Y hasta cantarlo Encima el tema Y a su vez Esas pistas por separado Por si querés Practicar el punteo Tenés la base De acompañamiento Junto con el bombo O si querés Practicar la rítmica Tenés La primera guitarra Acompañada del bombo Y vos tocarías la rítmica Esto lo podés usar Tanto para ensayar Como para tocar en vivo Ya que está grabado En buena calidad Y si no También podés apoyar Mi trabajo A través de los links De mercado pago Que están en la descripción O a través del botón Super gracias Que anda por acá abajo Si no me equivoco Bien gente Como siempre les digo Si no se suscribieron Al canal Suscríbanse Y si no me siguen En mis redes sociales Síganme porfa Que todo eso Me ayuda un montonazo A poder seguir difundiendo Mi trabajo Les mando un abrazo grande Y nos vemos En un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!